Muy buenas tardes al pueblo bueno, al pueblo digno, al pueblo valiente de Venezuela, que en las calles de nuestros barrios, de nuestras urbanizaciones, de nuestros pueblos, de nuestros caceríos, de nuestros sectores populares, de nuestras urbanizaciones de clase media, viene dando una inmensa lección de paz, de democracia, de amor a nuestra constitución, de amor a nuestros valores venezolanos, de amor a nuestros padres libertadores, y principalmente de amor al futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Frente a las voces agoreras que hablaban de situación de guerra, de suspensión de elecciones, de dificultades que fueron sembradas para agredir al pueblo de Venezuela, el pueblo está respondiendo en la calle, en los centros de votación, con una muy importante participación que quiere seguir en democracia, que ama la paz de la república, que cuida y protege nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela, y que sostiene el legado de nuestro padre Hugo Chávez. Dijeron muchas cosas, insistieron en actitudes violentas, en actitudes agresivas, y el pueblo dijo lo que ha dicho en otras 19 ocasiones, y lo sigue diciendo. Está diciendo en este momento que es el sistema electoral venezolano, que es la constitución de la república bolivariana de Venezuela, y que es la democracia venezolana, el sistema a través del cual el pueblo quiere expresarse, como lo está haciendo el día de hoy. Por eso queremos exhortar a todas y a todos a que nos mantengamos en los centros de votación, porque aquellas personas que no quieren la democracia, que odian la participación, ya están hablando de cierre de centros de votación. No señor, el proceso electoral de las 114 elecciones para la Asamblea Nacional está vivito y coleando. Así que, todas y todos aquellos que todavía no han sufragado, pues diríjanse a sus centros de votación, pueden hacer una consulta por vía SMS al número 2406, por si acaso no se recuerdan aún cuál es su centro de votación, y dirigirse a cualquiera de las más de 40 mil mesas que están instaladas en todo el país, para votar, para expresarse, para insistir en que la vía que amamos las venezolanas y los venezolanos es la vía democrática, la vía constitucional, ajena al odio y ajena a la violencia. Por eso estamos aquí convocando, a esta hora, a todas las fuerzas de la patria, a las 3 y 51 de la tarde, al gran remate por la vida, por la paz, por la constitución, al gran remate por Chávez, todas las candidatas y todos los candidatos de la patria, en los centros de votación, en los sitios que tanto visitaron y que tanto se patearon a todo lo largo de la campaña electoral y antes de la campaña electoral, para que todas y todos tengamos el derecho de expresarnos. No como andan diciendo por allí algunos, no, no, que deben cerrar los centros, que hay que cerrar los centros, es algo así como decirle hay que callarle la boca a la gente. No, 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 no. Que todas las voces se expresen, que todas las voluntades se impongan y que sea esta la fiesta democrática que hasta ahora viene demostrando el pueblo de Venezuela. Esta es la mejor señal. Todas y todos en su centro de votación y votando. Votando en los centros de votación hasta la hora que sea, como dice la normativa vigente del Consejo Nacional Electoral. Convocamos al remate, vamos pues, al remate de todas y de todos. Que nos despleguemos a todo lo largo del territorio nacional para que siga perviviendo la democracia participativa y protagónica. Para que insistamos en la vocación de futuro de todas y de todos independientemente de cómo pensemos. Para que nos hermanemos en el hecho de que todas y todos preferimos la democracia, preferimos la participación, preferimos la paz y preferimos el futuro a aquellos que insistían en la violencia, en suspensión de elecciones, en decir que no iban a reconocer resultados. Nosotros lo decimos una y otra vez. Reconoceremos los resultados después que termine el proceso, porque aún no ha terminado. Vamos al remate para la victoria perfecta de todas y de todos. Muchísimas gracias.